Hola leyendas digitales, bienvenidos a Joystick Latino. Hoy traemos para ustedes una consola emuladora portable que compite en una gama media baja. Estas consolas que emulan retro han tenido un auge en los últimos años y han salido miles de modelos en el mercado. Al final me decidí por revisar esta por su bajo precio. Se podría decir que es la consola más calidad precio que encontré. Emula de buena forma y las especificaciones con las que cuenta son bastante interesantes. Puede emular con soltura varias máquinas, pero cuando le exigimos en las más demandantes encontramos sus límites. Viendo la caja lo primero que podemos ver es un par de especificaciones donde destacan que su pantalla es de 4.96 pulgadas que está en HD a 720 que cuenta con dos joysticks y que tiene un sonido estéreo. Estas tres especificaciones se repiten también en el costado de la caja. También destacamos que la caja se siente de buena calidad. La forma en la que está presentada la consola nos demuestra que hay cuidado por la integridad del producto. Ya dentro de ella vemos que trae una pequeña guía de los botones. Además de instrucciones para actualizar el software. Algo que hice y cabe mencionar que mejoró la experiencia en algunas consolas. En especial la Nintendo DS. Los plásticos se sienten de buena calidad y su forma tiene un parecido a una PS Vita Slim. Tiene un D-pad que se siente de buena calidad además de todos los botones en general. Solo los gatillos se sienten de peor acabado y tienen un recorrido innecesario porque es solo un pulsador que está hasta el final del recorrido. En la parte de abajo tenemos un switch que sirve para poner la consola en modo de ahorro de batería. También tenemos una entrada que está sellada. Supongo que pretendía ser una conexión HDMI pero al final los chinos se repitieron. Una entrada para carga de USB tipo C. Una ranura para la tarjeta microSD. Y jack para audífonos. La versión que pedí es de 64 GB y la calidad de la tarjeta da mucho que desear. Lo bueno es que en la página de la TRIMUI podemos encontrar tanto el archivo de actualización como el parche de la tarjeta. Cabe mencionar que la tarjeta microSD deberá estar formateada en FAT32 para ser utilizada en esta consola. En la parte superior tiene un botón de encendido que también sirve para suspender la consola. Una entrada USB tipo C para host y los botones de volumen. Al encender lo más notorio es que tiene luces RGB en los joysticks. Algo que es diferenciador. El sistema tiene una buena cantidad de opciones. Pero algo que me sucedió fue que no podía ver los juegos hasta entrar en la opción de USB storage. Y allí se aparecieron. Esto solo me sucedió con la tarjeta que los chinos me incluyeron en el producto. Pero al utilizar otra tarjeta y al iniciar la consola, este encendía con los juegos ya cargado en sus respectivas carpetas. Tiene varias opciones en el menú de ajustes. Empezando por el brillo de la pantalla, que solo se puede modificar desde este menú. También podemos ajustar el brillo de las luces en los joysticks y en una opción aparte apagarlos del todo. En el menú de volumen, además de regular el volumen en general de la consola, también podemos regular el volumen de la música infernal que está de fondo. Pero no hay una opción para apagarla. Por lo menos la máquina recuerda en qué posición dejamos la barra de background music y si lo dejamos en cero, lo recordará. Algo que es de agradecer. Tenemos opciones de Wi-Fi y Hot Spot. Pero esas dos opciones solamente serán para conectarnos a una red y hacer conexión con otra máquina igual a esta. Hay una opción de tema en donde solo trae el predeterminado. Una opción para cambiar la disposición de botones, ya sea que juguemos en horizontal o cambiarlo a vertical. Ya en el menú de sistema hay varias opciones. Desde el idioma de la máquina, fecha y hora. Además tenemos una opción para hacer un test de los botones y otra para calibrar el recorrido de los joysticks. Ya por último, ver la información de la consola en general. Antes de conocer a profundidad cómo rinde en la emulación, veamos sus especificaciones técnicas. Pantalla 4.96 pulgadas 720 IPS, CPU Allwinner A133P, GPU Imagination PowerVR, RAM 1 GB, memoria interna de 8 GB, expansión de SD hasta 256, Wi-Fi, audio estéreo, entradas para jack de 3.5, un micrófono y batería que promete 5 horas de uso. Cuenta con un indicador de carga en la parte baja de la pantalla que enciende en color naranja cuando está recibiendo carga. El sistema para emular está basado en Linux y utiliza RetroArch para la mayoría de las consolas, solo con algunas excepciones como la Nintendo DS y la PlayStation Portable. Este sistema está hecho por la misma Trimony. Tiene menús que podríamos ir cambiando con los botones L y R, empezando con un menú para ver los juegos favoritos, el segundo es un historial de juego. En el siguiente menú, que se llama Colección, tendremos shooters de arcades que se juegan exclusivamente en vertical, una ROM multicartucho de Nintendo NES, como las de aquellas míticas PlayStation y sus derivadas. Y por último, una colección con todos los juegos de Pokémon de varias consolas que se encuentran en la Trimony. Ahora vamos a la emulación. La Trimony tiene un total de 30 consolas que podemos ejecutar, empezando por las arcades y consolas de sobremesa. En los arcades no hay juego que se le resista, desde FBneo hasta las placas de Capcom, CPC1, CPC2, CPC3, corre sin ningún problema. Y también con los juegos en vertical, no hay ningún problema en emulación. Cabe destacar que en cualquier consola que estemos jugando, tendremos hasta 10 slots para ser guardado rápido. Pasando a las consolas de sobremesa, Atari 2600, Atari 7800, Nintendo NES, Master System, Neo Geo, Mega Drive, PC Engine, Super Nintendo, PlayStation. En todas ellas la emulación irá perfecta y el D-pad responde bien para realizar diagonales. Aprovecho la Mega Drive para dejarles una muestra de audio que nos ofrece la consola. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya en Dreamcast vemos que funciona de un 85% a un 90% de la velocidad. Hay algunos pequeños errores de audio, pero esta consola es totalmente jugable. En todas las consolas que utilicen el RetroArch para ejecutar su emulación, podemos configurar hasta el más mínimo detalle desde la resolución, el aspect ratio y configuración de botones. Luego tenemos las consolas portátiles. Todas las consolas anteriores a Nintendo DS y PSP irán de maravilla. Pero donde sí hay algo interesante por destacar es que la versión de software que trajo de fábrica la consola, la Nintendo DS iba mal. Sin embargo, mejoró con la actualización que está en la página de la Trimbo. De todas las consolas, esta resulta ser la más incómoda de jugar por el hecho de no tener una pantalla táctil. También el drastic incluido en la consola es bastante viejo y tendría que hacerse una configuración de botones para poder disfrutar los juegos que necesiten el táctil. Hablando de la PlayStation Portable, cuando la ejecutamos en la consola nos salta un mensaje pidiéndonos que quitemos el ahorro de energía para que use todo su poder, que es el Switch que está en la parte baja de la consola. La verdad es que nos parece interesante que podamos regular esto. Ya volviendo a la emulación en PSP, ejecutando juegos sencillos la consola va a responder y podremos jugar bastantes títulos. Pero si vamos a los juegos más difíciles de emular, se sentirá que baja muchísimo la velocidad en la que ejecutan los juegos, siendo los God of Warp los que alcanzan su límite. Sí se hacen un poco incómodos de jugar y solo si no has jugado esta aventura, podrías intentar en esta consola. El PPSSPP viene modificado para estar todo perfecto, aunque encontramos FramesKit para mejorar un poco la fluidez en algunos juegos. No molesta tanto y hasta se puede entender por el precio que estamos pagando. Otro lado positivo es que también encontramos configuraciones en algunos juegos sencillos que alcanzan hasta las 2X de resolución. Ya como resumen general, la consola está hecha con muy buena calidad de construcción, con muy buenos acabados, viene bien presentada en la caja y por el precio que tiene, tenemos una buena cantidad de emuladores para ejecutar. Nos parece que compite bastante bien en ese rango de precio. Como puntos malos podemos colocar fácilmente a los gatillos traseros y también el hecho de que no tenga una salida de mini HDMI a HDMI, a diferencia de sus competidores directos como Lambernic RG353 en todas sus variantes. Pero también el precio de la Trimui Smart Pro es menor. El enlace para comprar la consola está en la descripción de este video. Si les gustaría ver un tutorial para actualizar la consola, no duden en dejar un comentario para hacer el video. No olviden suscribirse, apoyarnos con un like y sus comentarios. También pueden visitarnos en joysticklatino.com para más contenido como este. Muchas gracias Leyendas Digitales por ver este video y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!